¡Gracias! Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 12, Priti Damiana. A la tercera ubicación, el 6, Tapita Loyer. Cuarto lugar para el número 8, Califa Top. Quinto lugar para el número 1, Reñiza. Sexta ubicación para el número 3, Aniceto San. Los competidores enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 400 lo van haciendo con el 13, la tía en la vanguardia. Estira tres cuerpos de ventaja sobre la ubicación del 12, Priti Damiana. A la cabeza gana posiciones por el lado exterior de la pista. La competidora número 6, Tapita Loyer. Ahora tres cuartos de cuerpo lo va haciendo el número 1, Reñiza. A la cabeza se ubica el competidor número 4, Good Boy. Pisan el tiro derecho final. Faltando 350 metros por el disco, la punta es el 13, la tía. Dos cuerpos de ventaja sobre la ubicación del 6, Tapita Loyer. Tercera ubicación para el 1, Reñiza. A la cabeza se coloca el 4, Good Boy. Al pesco, eso lo va haciendo el 12, Priti Damiana. Las competidoras enfrentan los últimos 150 metros. Se trenzan en lucha adentro del 13, la tía. A su costado exterior, el 6, Tapita Loyer. Las competidoras enfrentan los últimos 80 metros. Vibrante final por fuera. Viene dominando el número 6, Tapita Loyer. El Pequeña, ventaja sobre el 13, la tía. ¡Esclusaron el disco! ¡Escluso! 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 ¡Escluso!